Ah bueno, ¿no? Buenazo. Me sorprende de mí. Mamá, no te fallé. Yo realmente me corté, tío. ¿De verdad te cortó usted? Un poco, un poco. Ay, Ville, por favor. Qué rico, eh. Hola, gente, ¿qué tal? Somos Vanni y Ville, una pareja peruana-finlandesa. Nos encontramos en Estudio Cocina y hoy vamos a preparar dos platos. Yo, estofada de pollo. Y yo, sopa de salmón de Finlandia. Saludos desde Alacocina TV en Perú, Finlandia. Hola a todos. Hoy día vamos a hacer un rico estofado de pollo. Para la sopa de salmón necesitamos papa, agua. Por si acaso yo decía, dije agua, sancochar agua en un video y todo. Nosotros estamos con ames porque no hemos comido nada. Pueden encontrar en las redes de YouTube Vanni y Ville, en Instagram, TikTok, Vanni Valtonen, V Valtonen, papa, salmón en cubos, laurel, pimienta de jamaica, creo. No sé cómo se le dice a esta huevada, pero pimienta de jamaica, cebolla, va a ser riquísima la sopita de salmón. Bueno, yo voy a comenzar a hacer el arroz, poner ajo y luego voy a comenzar a hacer el pollito, lo voy a freír. La papa que usamos en Finlandia es diferente, tenemos muchas menos variedades de papa. Ojalá hoy por la mañana que compraron la papa, la señora no me haya estafado, porque si sale mal la sopa, le voy a culpar, le voy a reclamar bien feo. Es como la sopa criolla, creo tu sopa esa, un parecido. Claro. Hay platos parecidos en Perú, como chilcano, nosotros tenemos como guiso de reino, sopa de salmón, sopa de alberjitas verdes. Ten cuidado que no se te queme el arroz. Sí, bueno, sí, a veces se me ha quemado. Mamá, no me grites. Luego cuando ya llegué a la casa y me dijo, así no era la comida. Mi Albert te dice que está sin riñón. Dice, el tráfico de Finlandia se parece de aquí a Perú. No, piensa que en Finlandia no es como la vía expresa a las 6 de la tarde. Hay tráfico, pero ahora punta nomás. Aquí voy cortando. Uy, casi me corto el dedo. Así. Por favor, no te corto. Realmente me corté el dedo. ¿De verdad te cortaste? Un poco, un poco. Gracias, renacido. Renacido. Nos conocimos el último día de mi viaje. Yo vine por primera vez a Perú como mochilero. Yo a veces me pregunto cómo le acepté la cita porque es raro que te citen tres horas antes de tu vuelo, por ejemplo, volver a tu país nuevamente. Aquí voy a poner los ingredientes en la olla para hacer la rica sopa de salmón. Un cubito. Voy a echar papas cortadas en cubitos y le vamos a echar unos cuatro pimientas de jamaica, pimienta inglesa. Y tú de las comidas finlandesas que te gustan más. Poroncaristus? Guiso de reno. Guiso de reno. Es como un estofado de reno. Y la recetación si lleva sangre finlandesa. Es el ingrediente secreto, sangre finlandesa. Voy a recortar la cebolla. Es a gusto en realidad. Vile, cuidadote, Kimme. Me va a pasar de todo. Sí, mi mamá está comenzando. Ay, qué vergüenza. Ha visto qué coro perdero, qué falta. Juan Carlos Sorillas. Una hermosa familia. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Juani. ¿Qué estás haciendo? Estás cocinando también. Te falta sangre finlandesa de tu receta. Te amo aquí a La Cocina TV. Te vamos a mandar en delivery rápido. Estoy muy nervioso, manos, porque no sé. Aquí hay gente de producción. Me están mirando raros. Yo vengo de Finlandia a boxear. Todo el público va a estar contra mí. Aquí es lo mismo. Siento la presión más. Tú lo tienes fácil, ¿no? La diferencia entre sazón peruana y finlandesa. Este es muy simple, ¿no? Aquí vemos panquita, ajo, laurel. O sea, la sazón es como parecida en cada plato, ¿no? Oigan, el pollo está caro. Voy a poner un poco en mi bolsillo. Ojalá no vea. Ojalá no vea. El salmón lo voy a llevar, voy a cambiar. Oye, el salmón. Voy a cambiar sopa de pollo y voy a llevar el salmón a mi jato porque está caro. Sí, está caro. Y a buenas noches, Van y Bile. Siempre alegran mis días con sus ideas e historias de Instagram. Una pregunta, ¿planean tener hijos? Por el momento, no. ¿Quién sabe más adelante? Pero por ahora estamos centrando en esos proyectos futuros que vamos a tener luego en Perú. ¿Estás practicando? ¿Estás practicando? Claro, claro, practicando. Bueno, no voy a responder esta pregunta, pero digamos que como mucha maca ahora. ¡Oh, llame! Voy a sacar también el último ingrediente, crema de leche. Aquí tenemos el filete de salmón. En Finlandia se come muchísimo salmón, salmón ahumado. Pones tu filete de salmón en una tabla de madera así casera. Pones tu fogasta, todo casero. Disfrutas el verano. Buenazo y con pan de centeno. Voy a cortar el salmón en cubos, pero esta vez con cuidado, nueve dedos nomás tengo. Luego vamos a probar la sazón y vamos a echar la crema de leche encima al final. Un poquito le voy a echar sal porque pienso que el cubito de caldo le falta un poquito de salmón. No sé qué móvil, mira. Está bien, ¿no? Nosotros vamos a comer salmón, pollo, la producción arroz con huevo. Arroz con huevo nomás. Que hay para todo del arroz. Les voy a presentar un ingrediente secreto que se usa mucho en Finlandia. No sé dónde han conseguido, porque nunca he visto. Eneldo fresco en Finlandia. Huele. 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 Personalmente a mí me encanta comida picante, por eso tengo un ají aquí, un rocoto, un rocoto. Y voy a intentar hacer un poco de fusión peruana-finlandesa. Voy a echar, esta sopa normalmente no se come con limón o rocoto, pero voy a echar un poquito. Un poquito, porque eso pica. A ver, voy a probar el rocoto si pica o no. Este no le pica nada. Me ha estafado la señora, no pica para nada. Voy a echar ahora la crema de leche. Una zanahoria de moro. Alberto Febrez, saludos gringo carismático, quiero un saltado de dedos. Saludos Arequipa. Rocoto relleno de dedos, mejor ya que estamos en Arequipa. Hola chicos, Sandra Enciso. Hola chicos de Felicito Gringo, que disfruten ustedes de la comida peruana. Yo lo extraño vivo en Japón. Saluditos. Wow, desde Japón. Qué hora es allá. Es madrugada. Sí. O mañana. Mañana creo. Te manda delivery sushi, rico sushi o sashimi. Ya está listo. Como ven hermano, papayita, la sopa, cualquier huevón puede preparar este plato. A ver, vamos a probar qué tal está. Voy a quemarme, así como en el video de tía veneno que hice. Cuidado, cuidado. ¿Quieres probar? Ah, un poquito. Mmm. Está rico. Muy rico. Ella ha aprendido también las recetas finlandeses. Tú me has enseñado junto con mi suegra. Saludos suegra, si estás viendo. Qué vergüenza que me haya cortado el dedo. Pero mi suegra y mi esposita me han enseñado sobre todo los platos peruanos, cocinar en casa. Ahora ya vamos a cortar el eneldo con cuidado. Yo voy a poner las alberjitas a mi estofado. Compro pimentón. Verónica, te voy a mandar un... Te voy a poner este burrocoto aquí en el bolso. Uy, nadie vio, wow. Nada es gratis en esta vida, recuerden. A ver, hazme probar un poco. ¿Qué cosa? ¿Este estofado? Tengo hambre, quiero tragarla. Siempre mala idea venir así a cocinar. Sí, no me hemos comido nada, así que a ver... Cuidado donde vas aquí. Muy rico. Acá me entiendo en las cámaras. Muy rico. No, ella cocina súper rico. Bill, ¿te gusta el sur y nerds Armando Vázquez Espinoza? Suri, todavía no he tenido la oportunidad de probar. Me falta conocer Selva de Perú, pero... No puedo negar que es una comida muy, pero muy exótica para mí. La idea un poco me da miedo, ¿no? Sí lo voy a probar. Eralis, saludos chicos. Gusto una sopita caliente para esta noche fría. Saludos Eralis, pero no estoy de acuerdo. Hace calor. Hace calor. Estoy muriendo de calor. Hace calor. Bueno, para... Una inca cola tienen aquí. Una inca cola. Una chela. Uf, me muero de calor. Soy finlandés, por favor, ¿no? Y gente, recuerden suscribirse a La Cocina TV para también dar miles de likes, miles de compartidas para tener programas con Kumal Paredes. Kumal Paredes. Kumal Paredes. Suscríbanse, manden todos los emails aquí en el estudio para que tengamos programas con ese chinito. Así se presenta, manos. Vamos a echar. Oye, se ve muy rico. Gracias, amor. Así es como a nosotros gusta la gastronomía, ¿no? Sí, sí. Nosotros no somos tanto así de Virgilio, que viene 20.000 platos así de tamaño de un dedo. Estará rico, pero a nosotros nos gusta comida básica, simple. Básica, simple. Con pocos ingredientes, como pueden ver acá. Ahí va. Echamos enero, lo fresco, enzimita. Ahora, manos, les voy a dar el toque peruano, mi rocoto. Está bueno. Muy bueno. Freddy dice, viste Arequipa, un rico adobo. Ah, sí. ¿Cómo es, Freddy, tu adobo ahí? Porque en Cusco acabamos de probar. Sí. Era como una sopita. Me imagino que en Arequipa puede ser diferente. Escribe en los comentarios. Sobre todo el queso helado que ganó el mejor postre helado del mundo. Aquí tienen la presentación de sopa de salmón manos. No tradicional porque hemos echado harto rocoto y se come con pan de centeno. Aquí tenemos. En realidad, en mi país, los panes de centeno son más oscuros. Es como 80% de centeno. Pero este pan hay que hacer con los ingredientes que tenemos. Igual se ve muy rico el pan. Yo, personalmente, sopa de salmón con pan de centeno, así. Meto ahí en el caldo como riquísimo, buenazo. Ojalá me salga acá. Yo voy a hacer mi decoración de arroz. No sé si me va a salir. ¿Cómo hago en casa? Wow, wow, wow. ¡Qué arte! Va a ser difícil. No sé si pierdas. Virgilio, Virgilio. Virgilio, Virgilio. ¡Oh, me salió! ¡Me salió! Ahora se cae. Pero bueno, es difícil. Con comida peruana, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Imposible, literal. Tengo que hacer trucos. Le voy a echar sal. No, por favor, dile. Wow, eso parece de Virgilio. Pon el nombre de Virgilio. ¡Virgilio! ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡100 dólares, sí o sí! Wow, qué bonito, ¿no? Tú tienes talento. Mi plato preferido. Es como arte. Te da pena comerlo. Sí, el tuyo también. ¡Mira qué bonito! Debes tener tu plato más bien. A ver, vamos a probar cuál probamos primero. A ver, vamos a probar cuál probamos primero. El tuyo, el tuyo, el tuyo. ¿Está bueno? Muy bueno. Muy bueno. Sería bastante rico, ¿no? Sí, para el frío de Lima. Buenazo. Con la mano nomás, no somos tan finos. Esto no es central. Sí. Lo que me gusta de esto, Faro, que es bastante saludable. Sí, es saludable. Bastante saludable. Sí. Todo nos pasa, pero estamos saliendo con la vida después. Está rico. Sé que en esta belleza, manos, me da pena de comerlo, pero me antojo. Ah, bueno, ¿no? Buenazo. Me sorprende, de mí. Buenazo. Mamá, no te fallé. Literalmente que sí, ambos son buenos. Tengo que admitir que pienso que tu plato hoy día es mejor. ¿Ah, sí? Ah, el tuyo también me parece mejor. Pero quizás en el próximo episodio, mi lomo saltado de reheno. Sí, sería bueno hacer, ¿no? Un lomo saltado de reheno. Ahí lo tienen papus, sopita de salmón de Finlandia. Y estofadito peruano. Tiroano. Ostres, carretilleros, limeños. Vamos a ver qué mala m****. No. ¿Cómo es posible este suceso? Causa. Comida finlandesa favorita de mi esposita. Yo diría que el plato que acabo de preparar es la sopa de salmón. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es el postre peruano favorito de mi esposita? Tienen que saber. Yo he hecho un video de eso. ¿Picarones? ¿No? Lúcuma en postres. ¡Ay, cierto! Sobre todo un día veraniego, mucho calor, mi helado de lúcuma. ¡Qué rico, eh! Guau, guau. No, no, no. Está bien, está bien. Si tuvieras que crear un plato en función peruano-finlandés, ¿cómo sería y qué nombre le pondrías? Yo crearía 14 colores. Las siete mejores comidas de cada país combinadas en un solo plato. Uy, la verdad es bien bolsa. Este biche combinado. ¿Cómo le nombrarías? Dos pescados. Yo soy bien mala para crear palabras. No, está bien. No, me toca tomar. Me gusta. No, ellos son los huesos. Dios, yo tomo por ti. No, 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 no. Yo me sacrifico por ti. No, no, no. ¿Estás segura? No, no, no. Sí, sí. Vamos a probar esto. ¿Quién puede nombrar más platos peruanos dentro de 15 segundos? ¿Quién comienza? Ventajas si comienza. Yo. Ají de gallina. Ceviche. Arroz con pollo. Arroz con pato. Carapulca. Empanada. Micarones. Júgoles papaya. Platos típicos. Ah, platos típicos. ¡Lomo, lomo! ¡Lomo, lomo! ¡Lomo, lomo! No sé. Suavecito. Suave, suavecito. Está rico tu trago. Más, por favor. ¿Cuál es el plato típico ancestral que se cocinaba con la tierra? ¡Guachamangas! ¡Felicidades! Muchas gracias, gente, por haber visto este capítulo. Nos pueden encontrar en las redes sociales de... YouTube, Vane y Ville, Instagram, TikTok, Vane, Valtone, V, Valtone. Ahí tienen más contenido de Perú y Finlandia. Muchas gracias, papu. ¡Agua! ¡Agua! ¡Suscríbete!